Bueno chavales, pues en este vídeo vamos a ir de compras, vamos a hacer algunas compras pues de diamantes, obviamente no de cofres, ¿vale? Porque tengo 4.800 de oro, con lo cual lo que viene siendo cajas de suministro, poco. Vamos a gastar dinerito, dinerito real, la verdad es que no suelo gastar nunca, de hecho me he dejado 10 euros en total juntando la versión de PC y la de móvil, ¿vale? Solo me he comprado un par de pases mensuales y un par de pases semanales, ¿vale? O sea, me he dejado muy poco. Pero ayer en directo me llegaron unas donaciones de John Smith que llegaban a casi 50 euros, ¿vale? 46 euros me donó en total y me dijo que me lo gastara para la actualización. Así que John Smith, pues no sé tío, son estas cosas que te cae del cielo, ¿no? Y pues uno se queda un poco flipando. Pero bueno, yo no iba a gastar tanto dinero en rules, ¿vale? Pero como me llegó esa donación, pues bueno, me he comprado el pase semanal y mensual. El mensual ya lo tenía, por eso veis que dice que quedan 22 días, ya lo tenía. Pero el semanal me lo acabo de pillar ahora mismito, ¿vale? Y pues nada, me han dado 60 diamantes y poco más. Pero lo que vamos a comprar ahora va a ser algo ya más tocho. Vamos a comprar una oferta que la he descubierto hoy y que creo que me la estoy jugando bastante. Pero es que al fin y al cabo el dinero pues me ha caído del cielo, entonces me la voy a jugar. Y es esta oferta de aquí que vale 5 dólares que, bueno, te dan 300 diamantes, bueno, 320, ¿vale? Te dan 320 y te puede tocar una de estas cosas, ¿no? Te puede tocar 3.000, 30.000, 1.200, 1 diamante, 20 diamantes. Bueno, 20 diamantes pone extra, pero creo que es todo lo demás lo que te puede tocar, ¿no? Todas esas opciones. Así que creo que vamos a probar suerte. La de 1 dólar creo que también vamos a probar suerte. La de 2 dólares, perdón, y la de 1 dólar pues también, ¿vale? Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a comprar la de 1 dólar, ¿vale? Y vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Vamos a comprar por aquí. Pago realizado. Hecho, espera la entrega. ¿Y dónde está la entrega? ¿En el correo o qué? ¡Ojo! Vale, 60 diamantes y un diamante, ¿eh? Creo que me han dado el diamante, ¿puede ser? ¿No? ¿O cómo va eso? Vale, esto lo vas pidiendo también cada vez que recargas diamantes. Eso también está interesante. Y con los diamantes que tengamos al final, pues compraremos cositas, obviamente. Me han dado 60 diamantes y un diamante, ¿no? O sea, he tenido la peor suerte del mundo. Bueno, vamos a abrir otra vez, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver, ¿eh? 2 dólares nos vamos a dejar aquí. A ver si hay suerte, tío. Por favor. Pago realizado correctamente. Hecho. Espera la entrega. A ver esa entrega. Que tengo que tirar para atrás y se entrega. ¿Un diamante otra vez? What the fuck? Estoy... ¿Esto qué es? Esto es un robo. ¿Me están robando el dinero? Nada, ya os digo que esto no lo haría si no me hubieran regalado el dinero. ¿Qué iba a hacer? Iba a mirar la tienda, ¿no? ¿Cuánto...? No, aquí. ¿Cuánto es que cuesta...? Con un dólar te dan 60 diamantes, ¿vale? Con lo cual, al fin y al cabo, estoy comprando lo mismo que si fuera la tienda. Lo único que con opción de que me toque a más. Pero no me está tocando nada más. No me está tocando... O sea, dos veces que he comprado me ha tocado un diamante. Vamos a ver. Vamos a ver. 250, la verdad, que sería lo suyo. 550, ya te digo que también. Vamos a comprar el tercer dólar. Nos lo podemos permitir, ¿vale? Nos quedarían 43 euros aún por gastar. Con lo cual, a ver. 60 diamantes y algo más que nos va a caer por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Hay que esperar un poquito. ¡Otra vez un diamante! ¿Lol? ¿En serio? Vale, bueno. Vamos a ver. Si he tenido aquí tanta mala suerte... No, porque... Es que, tío... Si he tenido aquí tanta mala suerte, digo yo que los otros dos... Tengo que tener buena, ¿no? Y al fin y al cabo me dan más diamantes. Vamos a ver. Vamos a comprar aquí. Nos van a dar... 125. 125. Y nos puede tocar... Todo esto, ¿eh? Vamos a ver. Por favor. Suerte. Ven a mí. 1,89 euros. Pago realizado correctamente. Vamos a ver. Y... Ojo, que no sale. Está invitando John Smith. Ojo. 120. Dos diamantes. Pero, oye, me están timando, me parece, ¿no? Ya os lo digo, tío. Suerte. Os lo digo, de verdad. Suerte. Que este dinero no... Digamos que no me lo iba a gastar. Yo, ¿vale? Suerte que es de una donación. Y que por eso me lo estoy gastando. Porque de momento... O sea, los cuatro que he comprado... Me ha tocado... De todo lo que me podía tocar, me ha tocado un diamante, ¿no? Me podía tocar muchos más, vaya. Vamos a comprar el de 5 dólares. O sea, nos puede tocar todo esto, ¿vale? Y me toca el de 1. Me ha tocado cuatro veces ya, ¿eh? Si me toca una quinta ya, confirmamos que Rulis of Survival me está timando, ¿eh? Vamos allá. Como os digo, si no fuera dinero que me hubieran donado, me estaría doliendo muchísimo esto, ¿no? Porque tú vienes aquí a comprar una oferta, tío. Y te sale como si compraba el normal, ¿no? Así que, bueno, no me está doliendo. Pero sí que me estoy sintiendo estafado, ¿no? En el sentido de que, tío, se supone que es una oferta, loco. Dame algo más, joder. Vale, no me está saliendo este, ¿no? ¿O qué? Se está quedando pillado. Se me lavea el personaje. No sale. Va a tomar. Otra más. Vale, ahora ya aquí ni sale, ¿no? Me estás diciendo, ¿cómo va? Eh, ¿hola? ¿No sale? ¿Lo compro y no sale o cómo? No entiendo. O me ha salido, o se me ha sumado y no... Y no me he catado. A ver, no ha salido en la pantalla. Vale, pues... Pues no sé. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Aquí se me han sumado más diamantes, se supone. Aquí está. Aquí está. Vale. Me dan 100 diamantes más. Me dan una parte de arriba. Pues no sé. Ya lo miraré luego en el vídeo. Supongo que sí, ¿no? Supongo que no lo compras y se queda pillado. A ver, ¿qué me han dado aquí? ¿Dónde está esto? ¿Dónde cojones está esto, tío? ¿Dónde está lo que me han regalado? ¿Se está buggeando? ¿O soy yo que no lo veo? What the fuck? Creo que se me está buggeando esto full, ¿eh? No salen las cosas. Ahora, ahora, ahora. O no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Me estoy quedando un poco loco ya. Bueno, pues tenemos... Mil diamantes. Creo que no hay más ofertas ya para comprar. Están pasando cosas raras aquí. Creo que se me ha quedado pillado algo así. Esta ya ves, esta de 50 dólares, ya no, porque ya me ha gastado todo eso. Yo lo que quería comprarme eran estas ofertas, las que me acabo de comprar ahora. Pero se ve que no sale nada, ¿no? O sea, no sé a la gente que le habrá salido. Pero a mí no me ha salido, pues, nada, la verdad. Ya está, ya está. Era lo único que quería comprar. Y a partir de esto, pues, intentar, no sé, comprar otras cosillas. No sé si tengo tickets negros. Creo que no me ha dado estos tickets negros. No, tengo 11. No, pues, si no, intentaré comprar esto. Y, pues, no sé qué comprarme, la verdad. Me compro esto, quizás. Este está guapo, la verdad, ¿eh? Hay que decir que me gusta. Me va más lagueado el juego ahora. Es como que se me ha quedado pillado algo. No sé si reinicio, si me va a salir algo. A ver, voy a reiniciar. Voy a cerrar el juego. Voy a abrirlo de nuevo. Tenía mil... Vamos a ver. Vamos a ver porque pasan cosas raras en Rules of Survival. Parece un Polstergate ese o yo qué sé. A ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver. O sea, suerte. Ya sé que lo he repetido, ¿eh? Pero de verdad os lo digo. Me sentiría demasiado estafado, pero demasiado. Si este dinero no fuera que me lo hubieran donado, ¿sabes? Si fuera yo que digo, guau, mira, me he gastado... Me he conseguido unos dinerillos trabajando o lo que sea, ¿sabes? Me meto en el juego a probar un poquito de suerte y me hacen eso, ¿eh? De verdad. Vale, pues no. No, siguen igual los diamantes. Pues no sé yo si se ha bugueado o se ha sumado y no me he dado cuenta. Luego lo miraré en el vídeo que tengo que tirar para atrás, la verdad. Aquí no hay nada. Así que, bueno, 900 diamantes que nos hemos ganado. 900 diamantes con cuánta pasta que nos hemos dejado, tío. Bueno, no sé. Pues... Pues nada, creo que voy a comprar aquí... Esto, por ejemplo. ¿No? Está bastante guapo. Creo que voy a comprar esto. Me sigue yendo la guerra del juego, no sé por qué. O sea, fíjate, cuando se mueve el personaje no va como todo fluido, ¿no? Creo que voy a comprar esto. Está bastante guapo, la verdad. Me lo voy a poner. Y aquí se acaba el vídeo, ¿no? Quizás se llamará algo así como estafado por rules absurd. Ahí va, no sé. La verdad que está bastante guapa esta combinación, ¿no? La verdad que sí. Ojo. Me puedo poner la máscara también con esto, ¿no? ¡Ojo! Cuidado. No, pero no se ve la parte de otra, tío. No, creo que me voy a dejar esta máscara. Voy a quitar la otra. Y ya está, chavales. Y aquí se acaba el vídeo. Me sobran 600 diamantes que no sé en qué gastármelo, la verdad. No sé si probar suerte de algún... Es que no, no, no. Es que ya me veo que si vuelvo a probar suerte de algún camuflaje o algo, me timan. ¿Qué hago? ¿Me intento comprar un camuflaje de Tuk Tuk o qué? Uf, es que tengo miedo también. Es que ¿sabes qué pasa? Ya le he dicho a mucha gente que yo cuando me... Cuando me compro los diamantes, tío, me los quiero gastar en algo que sepa que me va a tocar algo, ¿sabes? Porque si no, luego pasa lo que pasa. Aquí, pues obviamente no toca nada. Y aquí que nada, ¿no? ¿Me compro...? ¿Puedo comprarme estos remodel tickets? A ver, espérate. ¿Y puedo...? ¿Qué puedo cambiar en el taller? ¿Qué me dan por esto? ¿Ojo? Uh, quizá lo voy a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar esto, va. Vamos a cambiar esto. Ahí vamos a comprar estos tres, ¿vale? Pues vamos al taller. Ya os digo que todo esto es improvisado, ¿eh? O sea, no tenía pensado que haría en este vídeo. Al final voy a acabar cambiando esto. Porque la verdad es que, no sé vosotros, pero estas dos prendas a mí tampoco es que me traigan sin cuidado. ¿Vale? Tanto la cosa está arriba, estas dos cosas la verdad es que me dan un poco igual. Y me pueden tocar cosas bastante guapas. Uy, pero solo tengo tres remodel tickets, ¿eh? Pues... Yo he cambiado la parte de arriba, creo yo, ¿no? La de la boca este. Vamos a ver, ¿eh? Por favor, dame algo guapo. Por favor, dame algo guapo, ¿eh? Vamos a ver. Me lo cambia por... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Lo puedo cancelar? Ah, no, no, no. A ver, ¿qué es esto? Juliet. Madre mía, la suerte que tengo porque eso a mí no es que me llame mucho la atención eso, ¿eh? ¿Qué es lo que me han dado? ¿Es esto? No, esto no puede ser, ¿no? ¿Pero dónde está? Se está buggeando esto, ¿no? ¿O está en el correo? ¿Qué cojones? ¿Dónde está eso que me han dado ahora mismo, tío? Lol, esto no estaba antes tampoco. Se está buggeando, creo yo, esto, ¿eh? Un poco. Eso no lo veía antes. Ahora sí que está. Y los pantalones estos, tío, ¿dónde están? Se me está buggeando. Ah, coño, aquí están. Vale. What the fuck, tío, ¿qué es esto? Bueno, ni fu ni fa, ¿no? ¿O qué? La verdad. ¡Vaya mierda me ha tocado! ¡Vaya mierda me ha tocado! Vale, no sabía que estaban aquí abajo. Pues no sé, sinceramente, de todo lo que me podía tocar que me toque esto, Mal, la verdad que mal. La verdad que este vídeo ha salido... Uf, lamentable, ¿eh? La verdad que ha salido todo. O sea, no me ha salido nada de lo que quería. Eso sí, las piernas. Le brillan y todo. Y madre mía, ¿qué piernas tengo, eh? Bueno, bueno, ni tan mal los pantalones al final. Pero, pero, hostia, podría haber ido mejor. Esto ya está, ¿no? Esto de aquí, esto ya está. Así que, nada, chavales. Esto ha sido todo. Yo después de esto ya no creo que vuelva a comprar más. Si no es que me donan. O sea, ya os digo, aparte de los pases semanales y mensuales para tener algo de ropita. No pienso gastarme más dinero a no ser que me lo donen porque pasan estas cosas. O sea, rules of survival de Tima. Así que, no sé, ya me diréis vosotros que os ha salido al comprar cosas en rules. Y, nada, chavales. Dejar un buen like en el vídeo. Ya sé que ha sido un poco diferente. Pero, nada, chavales. Espero que os haya molestado. Uy, uy, que os haya molestado. No, no, que os haya molestado, no. Espero que os haya molado. No que os haya molestado. Que os haya molado, que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, chavales. Chao.